Son cuatro medallas, dime cómo tú lo ves, seguimos dando batallas Gracias por la invitación de nuevo, bueno fue un plebeo bastante difícil, más de lo que se esperaba sobre todo para el equipo de Granma, después de esas dos primeras derrotas aquí en el Mártires de Barbados donde el equipo realmente no mostró su mejor cara, surgieron muchas dudas, los aficionados se preocuparon mucho pero bueno, creo que lo más importante fue lograr recuperarse, lograr entrar en esa etapa del juego donde ellos pueden desarrollar todas sus potencialidades, sobre todo las de la ofensiva y tener este resultado que realmente es bastante importante vamos a recordarles que Granma perdió los dos primeros juegos aquí, después ganó el tercer juego allá perdió el cuarto y después ganó quinto, sexto y séptimo juego una puntada que yo estoy seguro que Osbier le va a hablar de eso, que tiene estadísticas sobre eso y bueno, individualidades, primero resaltar la labor del zurdo Castillo, muy importante ganó el tercer juego, que no se podía perder, un juego clave y ganó el séptimo juego, que era el de la clasificación para la semifinal de Castillo que lanzó 13 entradas, dos partidos lanzó 13 entradas y estuvo muy bien, sobre todo en el control es un pitcher que regalaba un poco más de 6 bases por bola por juego sin embargo, en estos dos partidos dio 8 bases por bola además le batearon muy poco, le batearon 7 indiscutibles y le hicieron 3 carreras creo que ahí estuvo la clave, sobre todo de la labor de Castillo en el plano ya ofensivo, tuvimos aquí a Alex Kemmer, a Avilés y a Abreu que hablaron de ese tema pero bueno, creo que fue fundamental, hubo momentos claves en los diferentes partidos que creo que la ofensiva, o sea, la respuesta de determinados jugadores fue clave fue clave ese honrón de España, de Avilés, hablábamos bien y yo ese honrón fue... garantizó empatar la serie sí, 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 fue un despertar para el equipo eso es indiscutible el propio, la propia actitud en el terreno de Abreu que es un líder natural, que se echa encima del equipo que siempre está muy activo, dando ánimo y además aportando con su ofensiva al resultado del equipo, creo que también fue clave Alex Kemmer, también hubo un momento en que falló, falló la línea central, o sea, la línea central no, la columna vertebral de la ofensiva granmense falló y bueno... en los primeros bates y de España, Avilés, esos dos primeros juegos estuvieron bastante complicados no se veía el equipo como nos tenían acostumbrados y lo más importante fue que luego se pudieron recuperar y bueno, cada cual aportar en este resultado que mantiene a Granma con vida y ya lo tiene entre los cuatro semifinalistas de la pelota en esta temporada para beneplácito de todos nosotros que tanto disfrutamos bueno, se sufrió hasta el último momento hasta cuando ya vimos que hubo esa cantidad de carreras que marcó una diferencia pero mientras había una sola de diferencia todo el mundo estaba en tensión si no, imagínate con un partido, un séptimo juego ganando por una 3 a 2 era muy difícil muy apretado claro aquí los muchachos hablaban de eso el picheo de relevo de Granma era incierto porque varias de las figuras principales no estaban aptas para lanzar y afortunadamente llegó ese rally y Brian decía algo el lunes pasado yo estuve aquí y me preguntaban de los pronósticos y yo decía que era muy difícil revertir esta situación de un 2-0 porque Granma iba a jugar en patio ajeno pero además de eso te voy a decir algo es la primera vez en la historia de los play-offs que Granma revierte un 1-3 esto no se había dado nunca Granma revertió un 1-3 que nunca se había dado Granma había logrado incluso ganar un quinto pero ya en el sexto cuando estaba 1-3 perdía pero ahora si ganó 3 partidos seguidos y ya está haciendo historia muchos en las redes sociales estaban comentando sobre los domingos y demás el mito de los domingos en realidad Granma siempre ha ganado el séptimo partido las 6 veces que ha llegado el séptimo partido las ha ganado 2011, 2012, 2017, 2018, 2021 digo 2022 y ahora 2024 más allá de las series ganaba más allá de la serie ganaba siempre ha ganado el séptimo partido pero no siempre han sido domingos hay tres domingos hay un miércoles y hay un viernes es decir que la historia de los domingos es bonita porque Granma ha ganado campeonatos en los domingos la primera corona fue un domingo 22 de enero de 2017 pero no se jugaron 7 partidos lo que si es cierto que Granma nunca ha perdido el séptimo partido y ese mito ha ido creciendo porque ya son 6 veces exacto entonces veremos con las tunas si llegamos a un séptimo partido yo sé que va a ser una serie bien difícil bien difícil la altura que ha estado ahí delante en la tabla de posiciones aunque Granma aunque Granma la única vez que jugaron los venció en 7 partidos recordemos año 2018 un partido muy tenso aquel 28 de enero de 2018 pero hay que ver ahora que sucede que sucede bueno yo pienso que con este impulso que traen nuestros alazanes podemos arrancar por lo menos con un primer juego bastante fuerte contra los tuneros hay que tratar de que no pase lo mismo que pasó con Matanza tratar al menos de arrancar con victoria o al menos dividir aquí en casa para no tener la presión porque en realidad cuando se juega con esta presión en el nivel de la pelota que tenemos nosotros en la actualidad que no tenemos por ejemplo Granma no tiene un abridor como lo tuvo hace 4 o 5 temporadas atrás tenemos lanzadores que nos pueden resolver la situación en determinado momento te pueden abrir un partido te pueden caminar pero aquel lanzador que usted decía no viene Lázaro Blanco a pichar ahora el tercer partido el cuarto quinto partido es seguro es una garantía ahora lamentablemente por diferentes razones no los tenemos César se enfermó Leandro ha estado más o menos ahí en en el nivel ese de que gana o no gana a veces cuando tiene una buena actuación la ofensiva no lo respalda le ha costado un trabajo para llegar a la 100 victorias que ha sido grandísimo tiene 99 victorias y en esta temporada podía haber sobrepasado esa cifra bueno pues muchas gracias a Ibrahim también a Osbiel se nos acabó el tiempo pero no podía dejar de mencionar a Rosa la madrina del equipo de los Salazanes que seguramente nos está viendo en su casa un saludo le envía al esquemer y todo el equipo de Grama por supuesto que estamos felicitando hoy a Caridad Martínez Almaguer cumplió 13 años en la jornada anterior de parte de su mamá Norita y también el amigo Uva en el reparto Francisco Vicente Aguilera en el reparto Tamayito también felicitando a su pequeña niña que se llama Ainhoa Figueredo Rodríguez y que también estuvo celebrando cumpleaños ayer así que muchísimas gracias a todos se me acabó el tiempo gracias a ustedes por estar y a usted que nos ha acompañado desde el principio en esta emisión de lunes esperando que nos sintonice mañana a la misma hora en el que sigue siendo el programa de la familia de Gran Mesa muy buenas tardes